Desde este jueves 15 de noviembre, Wharton Villanueva de la Serena abre sus puertas con una nueva tienda de más de 600 metros cuadrados con un diseño innovador y atractivo. Este nuevo espacio ofrece a los clientes una amplia gama de productos tecnológicos, electrodomésticos, tecnologías del hogar, cuidado personal, además de televisores, dispositivos electrónicos entre otros productos. Además, este establecimiento pone a disposición de sus clientes un punto de recogida para que aquellos que hagan su pedido de forma online puedan recogerlo allí. Este nuevo establecimiento está ubicado en el Parque Comercial La Serena y ha contado con una inversión de más de medio millón de euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tercera ya en Extremadura, ¿no? Se convierte Villanueva... La tercera y no la última, porque seguimos invirtiendo en Extremadura, como le comentaba el alcalde. Primero agradecer la presencia tuya, ¿vale?, y del equipo de gobierno, creo que es importante que estemos aquí, sobre todo en... Estamos de celebración, no solamente porque abrimos hoy en las 61 tiendas, sino hoy abrimos también simultáneamente en Tenerife, que serían 62 tiendas. O sea, nosotros es un día especial porque nunca hemos abierto dos tiendas juntas y es muy bueno. Como me comentabas, nosotros invertimos aquí hace poco en Plasencia. Yo ya dije que íbamos a seguir invirtiendo en Extremadura y tenemos ya en Villanueva y seguimos para primeros del año que viene, ¿vale?, seguir enfocando en Extremadura porque creemos que es una plaza bastante importante y queremos seguir teniendo mucha más presencia en esta ciudad, ¿vale?, y en toda la comunidad. Para nosotros esta ha sido una inversión de más de medio millón de euros. Como ha comentado, 11 puestos de trabajo directos, indirectos está en torno a 25 o 30 y vamos a seguir apostando por el comercio local. Somos personas, porque aunque sea una multinacional, nosotros trabajamos muy de tú a tú y trabajamos muy con las personas y queremos tener esa relación con los ayuntamientos y con todo el mundo porque creemos que es importante porque al final la gente pierde esta relación cuando parece que es una multinacional y nosotros no pensamos eso y seguimos apostando por la tecnología, más aquí se dice que somos Smart City, que no lo sabía y mira, me lo ha recordado, muchas gracias. Nosotros, aún siendo una tienda de 600 metros cuadrados, tenemos una web muy potente con más de 20.000 referencias en donde vamos a seguir apostando por el comercio online y offline, ¿vale?, para esta ciudad.